hola qué tal nos encontramos con jesús hola jesús bueno pues si nos pudieras contar un poquito lo que está pasando aquí afuera de la escuela fermata veo varias cosas este fuera hubo actos de rapiña pero que nos puedes platicar de lo como estudiante sí claro este pues mira nosotros estamos aquí igual con la misma incertidumbre no sabemos qué está pasando en realidad aparentemente todo esto es basura a mí no me consta a nadie le consta como puedes ver pues estamos todos los alumnos intentando ver qué sirve que no sirve porque lo abandonaron fue abandonado esto aquí este en la mañana hubo actos de rapiña ya se llevaron cosas este y pues justo ese nuestro sentimiento no de que no sabemos qué es lo que está pasando en realidad lo que refería referían que el desalojo había sido por temas de protección civil que es lo que les informan las autoridades y qué es lo que han recibido de información por parte de ellas actualmente si a nosotros nos mandaron un comunicado el día de ayer justo yo estaba en clase a las nueve y media de la mañana yo voy en séptimo sonestre y nos mandaron un comunicado de que las vacaciones se extendían hasta el día de ayer o sea nosotros salíamos el lunes pero se extendían hasta el día de ayer por un tema de protección civil que las estructuras que no sé qué no y ahora nos encontramos con esto entonces como que no hace sentido no como puedes ver también ya quitaron el letrero de la escuela entonces pues justo tenemos esa incertidumbre de qué va a pasar nuestros documentos no sabemos dónde están no hay alguna autoridad de la escuela aquí presente y pues nada simplemente es que nos den respuestas ok ahora este ya se han tratado de comunicar con algún profesor algún decano o alguna autoridad fuerte de la escuela si hemos intentado aparentemente ya están empezando a contestar no nos contestaban pero ya están empezando a contestar que es la información que tenemos es que va a ver un cambio de campus que no estábamos informados no sabíamos entonces pues también está esa cuestión de que nunca nos avisan entonces no esa es la información que tenemos hasta el momento ok y esto está afectando temas de titulación de documentación de hecho había un alumno que hoy era su primer día de clases ok entonces imagínate llega y ve esto y es este es choqueante no y nosotros bueno por lo menos yo ya estoy en séptimo semestre estoy a punto de terminar la carrera y pues tampoco sabemos qué perfecto muchísimas gracias gracias a ver qué encontraron ellos a ver qué encontraron ellos gracias